¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque la beta abierta de Dragon Ball FighterZ Ya sabéis que está desde hace unos días disponible Primero para los que se paró en el juego, luego abierta para todos Pero ha sufrido un accidentado inicio Sobre todo por la masa que ha tenido de gente intentando jugar a la beta Y sus servidores no han podido aguantar La beta abierta de Dragon Ball FighterZ Que ya se encuentra disponible desde ayer Siempre y cuando hubiéramos reservado la edición digital Muchos son los que todavía no han podido disfrutar de una sola partida La causa principal de esto es un molesto problema de conectividad con el servidor Algo que ha llevado a Bandai Namco a tener que realizar ya un mantenimiento de larga duración Como podéis observar, Bandai Namco Europa hace 4 horas que la cuenta oficial Pues bueno, Bandai Namco ha avisado acerca del mantenimiento Asegurando a los jugadores que podían seguir disfrutando de la beta en su modalidad offline Sin embargo, hasta este mismo instante Todavía persisten los mismos problemas de conectividad A lo que hay que sumarle que tampoco se pueden acceder a las mencionadas opciones offline del título En algunos casos Hay muchos tweets que podéis comprobar Con la gente quejándose de la dificultad Que tienen muchas dificultades para jugar Y sobre todo la jugabilidad Está afectada debido a la inestabilidad de la conexión Problemas que Bandai Namco Pues seguramente arregle Y que alargue la duración de la beta Es algo que está ahora sobre la mesa Por el momento se desconoce si estos problemas iniciales Los cuales están restando horas lógicamente En este periodo de prueba Provocarán esta consecuencia Que expanda ligeramente la disponibilidad de la beta abierta Recordad que el juego llega a partir del día 26 de enero Y pues bueno Esperemos que los servidores estén bien para ese día De todas formas Si se extiende la beta Lo pondré en el título Así que no haré otro vídeo Avisándonos Si no en el vídeo En el título pondré Se extiende la beta O algo así O si queréis que haga un vídeo Decidlo, comentadlo De todas formas Muchas gracias a todos por estar ahí Que sepáis que no es vuestro problema Mani vuestra conexión Que es problema de servidores del juego Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!